Ya estamos de vuelta, vivos de MMM Deportes. Rápidamente vamos a ver el grupo tres de donde están militando los chapulineros de Oaxaca para que se den una idea de más o menos cómo está esta situación porque estos chapulineros, bueno, esta es la tabla general donde los chapulineros marchan en la decimocuarta posición cuando hace par de semanas estábamos diciendo que los chapus estaban en el lugar treinta y uno, hoy el salto que han dado en la general, escúchenlo, porque en lo que es el grupo tres, también estaban en la decimocuarta posición, rápidamente a ver si tenemos por ahí la tabla de grupo tres, para que vean qué salto también pegaron estos chapulineros, ahora sí, como chapulines, de la catorce hasta la posición número seis y se meten de lleno a la pelea porque son diez puntos y prácticamente si consiguen la victoria de visitante contra Inter Playa de Carmen, pues le darán alcance y hasta lo rebasarán a los que están ahorita en la tercera posición. Así como viene jugando, yo digo que. Sí, ojalá que así sea, lo auguramos. Exactamente, digo, ¿qué, cómo siente y cómo ven al equipo ahorita en esos momentos? Bien, bien, fortalecido emocionalmente y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Dos, dos triunfos consecutivos, te da mucha tranquilidad y mucha confianza para seguir trabajando y haciendo bien las cosas o mejor y bueno, se ve muy bien el grupo, más suelto y pues igual sacar la victoria a dos cero nos pone con catorce puntos para la siguiente fecha y y con muchas miras hacia la liguilla. Capia Ayala, ¿cómo lo vengas ahorita? Pues bien, la verdad que igual él siempre nos ha dicho que confía en sus jugadores, o sea, él está siempre, está, se muere con sus jugadores, está en la raya, en los buenos y en los malos resultados, él siempre nos ha dicho, cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, perdemos todos, ¿no? Dice, y ustedes mismos nos ponen arriba o nos ponen abajo, dice, nuestro trabajo también depende de ustedes, de lo que hagan ustedes. Excelente mentalidad, ¿verdad, Gustavo? Como tal, ¿cuál debe ser? Y esa es la mentalidad que debe inyectar el, ahora sí que la cabeza del equipo, en este caso el director técnico, la confianza cada uno de ustedes y como tal, ustedes el trabajo que está realizado ha sido excelso y ahí están los resultados, ¿no? Ahora esperamos este resultado de este fin de semana que se realizará este sábado, como comenta Pablo y pueden suceder cosas muy buenas con este resultado de este fin de semana, que es lo que esperamos todos, ¿eh? Sí, así es. Que los chapulines sigan brincando. Así es, Gustavo, ¿qué te parece si mandas la siguiente información? Gracias en allí, bueno, pues emocionantes, las semifinales de fútbol rápido, veamos cómo la URSE y el TEC avanzan a la gran final, acompáñenos. El Deportivo Galaxia, que se ubica en San Martín Montoya, fue la sede de las semifinales en la disciplina de fútbol rápido, en donde se definieron los finalistas que pelearán un boleto al regional. El primer partido lo disputaron la Universidad Regional del Sureste y la Universidad Anáhuac, quienes se enfrascaron en un partido de toma y daca que en contragolpes la URSE poco a poco definía. Los vestidos de naranja intentaron recuperar la posición, pero muy temprano se dieron abajo en el marcador. Intentaron reaccionar, pero ya era demasiado tarde. El partido culminó y el primer finalista son los lobos plateados por marcador de 10 a 5. De inmediato inició el encuentro que era denominado como la final adelantada del Tecnológico de Oaxaca contra la Universidad José Vasconcelos, el actual campeón. En el primer cuarto, un tiro cruzado del casaca 15 de la Univas ponía adelante a los titanes. Para el segundo cuarto, los saltarines decidieron atacar, pero nuevamente los titanes perforaron la portería del take. Para el tercer cuarto, las cosas fueron diferentes y ahora la Univas atacó y consiguió el objetivo, el tercero en el ataúd de los dirigidos por Alfonso León. En el último, la intensidad subió y los chapulineros consiguieron el primero para su cuenta a manos del número 58. El segundo y el tercero llegaron por cuenta del número 10. Con esto, el partido se fue a shutouts. Ahí se alzó con la victoria el Tecnológico de Oaxaca, quienes enfrentarán mañana a la URCE en la final por la fase estatal. Con imágenes de Alfredo Canseco, información Yair Toledo, MBM Deportes. Perdón, perdón, perdón. No, 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 dime, adelante. No, 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 es que quería mandar rápido un saludo a Genaro Matus, que es el manager, hablando de la universidad. Está viendo el programa, Genaro Matus, él es el manager del equipo. Así es, ahora sigo, ahí están los saludos para ellos y bueno, fíjense que Toluca inicia con el pie derecho en la Copa Libertadores, vamos a verlo. El equipo de los deblos rojos del Toluca se impusieron por marcador de dos goles a cero al gremio de Brasil en la jornada 1 de la Copa Libertadores. El primer tiempo transcurrió sin mayores sucesos, todo peleado en el medio campo, hasta que una pelea entre Moisés Velasco y el brasileño Douglas provocó la expulsión del mediocampista de Toluca. Toluca inició la parte complementaria a tambor batiente, el ingreso de Cristian Cueva fue clave y de estrategia surtió frutos cuando al minuto 47, Gerardo Rodríguez puso el servicio al segundo poste, donde llegó Enrique Triberio, quien de cabeza cruzó para dejar sin opciones al arquero carioca y poner el 1 a 0. El cuadro brasileño se quedó sin gas y Toluca aprovechó. Con todo y la desventaja numérica, tuvo para liquidar en varios contragolpes, pero el 2-0 llegó por vía penal, la infracción fue de Jeromel sobre Enrique Triberio. Cobró el tiro de castigo el argentino de Toluca, con potente pierna de derecha, cruzando a Gorgén, para incrementar la ventaja de los rojos al 77. El partido finalizó y los debos rojos suman sus primeros tres puntos del torneo. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Pues ahí está la situación, con el pie derecho, ahí va Toluca poco a poco, pero sigamos con nuestros invitados el día de hoy. ¿Y qué estábamos platicando fuera de cámaras, Pablo? A ver, pues nada más que nos digan, ¿qué comentarios hay después de este primer encuentro ahora como local en Huizquilucan? ¿Qué han dicho los compañeros y todo? ¿Cómo ha sido la cancha? Bien, llegamos un día ahí, conocimos la cancha, bueno, los que veníamos de Tecamachalco, pues todo el torneo ahí jugamos, entonces ya la conocíamos, y pues es una cancha muy pesada, el césped es muy pesado, y la mantienen ahorita por el frío que está haciendo, la cancha está quemada, pero está en buenas condiciones para jugar, y otro factor también ahí es el frío, hace muchísimo frío. ¡Pantoso el chorizo! ¡Pantoso estás casi! ¿Cuántos grados? De hecho me fijé para el domingo que jugamos allá, y amanecimos a cero grados, entonces imagínate. Te salía escarcha, ¿no? Sí, sí, sí. El sabor de la escarcha. Las canchas amanecen con poquito hielo, entonces está siendo demasiado frío, pues hay cerquita ahí de Toluca, muy cerquita. Pero ya con el entrenamiento se les quita, ¿no? Sí, ya con los nervios, la... ¡Paronazo! 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 ¿Eso les ha ayudado? ¿Cómo han sentido jugar a las 12 del día? Pues ahí en ese aspecto, bueno, ahí en Whisky Lucan, pues ya está bien, porque la verdad a esa hora hay solo, entonces si fuera un poquito más temprano o igual si fuera un poquito más tarde, estaría muy frío y no, sería muy complicado entrar en calor. Ustedes como locales que de alguna manera tienen que aprovechar la localidad. Oye, ¿pero qué tal cuando compiten contra Inter Playa del Carmen? Ahí todo lo contrario, ahí es el bochorno a todo lo que da, ¿no? Sí, ahí te ambientas porque te ambientas y más en playa, ¿no? Oye, pero ustedes como jugadores, ¿a qué se adaptan más al frío o al calor? No, fíjate que yo creo que si estás en un tiempo determinado, te adaptas. Por ejemplo, yo he estado viviendo en Veracruz, he estado viviendo en Cuautla, donde son climas muy extremosos. Estuve viviendo también en San Luis, donde cuando hace frío es heladísimo y cuando hace calor está haciendo demasiado calor. Entonces, si estás viviendo un año, seis meses ya viviendo, te adaptas súper rápido. Yo creo que una semana en lo que llega a ser es nuevo, te adaptas y no tienes ningún problema como, pues eres de alto rendimiento, entonces es más rápido que Entonces, Oaxaca es un paraíso para ustedes. Sí, porque es un clima muy templado aquí. ¿Y tú qué te adaptas más al frío o al calor? Yo, pues la verdad, ambas. Sí, ah, muy bien. Sí, con el alentamiento de portero, pues no es tan agitante como el de ellos. ¿Cómo no lo damos con el frío, qué tal? No, pues sí, con todo, más cuando te lo ponen en las costillas. ¡Ay, sí, oye! Te dejan hasta la marca de Boyd aquí todo. Sí, pues ahí está, pues estos climas y de cierta manera, pues ya, pues, estando en una cancha nueva para ustedes, después de haber estado buen tiempo acá en el estado de Oaxaca, pero bueno, ya muy pronto van a retornar para acá, pero lo importante es el resultado, los resultados que han estado dando y ahora este fin de semana, una vez más, pues les toca en gira. Yo en la persona te escucho un poco afónico, es el mismo del clima. Oye, ¿y es el clima o te fuiste al Cantabal? No, 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 fíjate que estuve un poquito también enfermo de eso, de la garganta, los cambios de clima desde que regresamos de Whiskey Lucan, entonces nos pegó un poquito, ahora la primera vez que fuimos no íbamos tan preparados, pensábamos que iba a estar un poquito tranquila y nos faltó ahí, yo creo que un chamarra. Oye, me dicen que fue el Whiskey Lucan en las rocas. No, no, pero no, yo sé que no, no se puede tomar en este deporte. Sí, tienes toda la razón y hacen muy bien, chicos, me da mucho gusto. Rápidamente, para todos los que nos están ahorita viendo, Agustín Bandiera, director técnico de la tercera división, bueno, deja la dirección técnica del equipo de Siguillos Dorados para ahora, pues, llegar a la segunda división con los chapulineros, va a ser auxiliar, claro que sí, ahora como auxiliar técnico de El Capio Ayala, mañana, es la primicia, y mañana se dará a conocer al director técnico de Los Pigrillos, no, de Los Pigrillos Dorados. Mañana es la presentación del que ahora va a ser director técnico de Los Pigrillos, estén al pendiente, público querido. Bueno, ya terminamos, chicos, pero falta el... ¿Qué creen? ¿Qué? Pues ya se terminó. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haber venido, y suerte, y ahí estamos entonces, para ver a esos chapulineros de Oaxaca. Gracias por estar aquí, jóvenes. Y público querido, gracias por su atención, gracias Pablo, gracias Gus. Muchas gracias. Gracias, dime, días, i Sammy. Gracias, Weekrillos. Gracias. Hasta la próxima, vamos. Hasta la próxima. Gracias.